¡Qué lindo ritmo para bailar! Yo sé que gustas de mí y que sufres al mirarme Se enciendió fuego en tu piel y te mueres por besarme Cuando me acerco hacia vos te tiembla toda la piel y te consume el deseo Y no puedo comprender si te deseo también Y a mi lado no te tengo y a mi loco corazón ya no comprendo Por eso ven, acércate hacia mí y vamos a este amor El cielo se estrelló, la luna iluminando está Es el momento de amarnos Después los dos iremos a un hotel y haremos el amor Te sentirás mujer, así descubrirás Que soy el hombre de tu vida Yo sé que gustas de mí Y que sufres al mirarme Se enciendió fuego en tu piel Y te mueres por besarme Cuando me acerco hacia vos te tiembla toda la piel y te consume el deseo Y no puedo comprender si te deseo también Y a mi lado no te tengo Y a mi loco corazón ya no comprendo Por eso ven, acércate hacia mí y vamos a este amor El cielo se estrelló, la luna iluminando está Es el momento de amarnos Después los dos iremos a un hotel y haremos el amor Te sentirás mujer y así descubrirás Que soy el hombre de tu vida Mi amor ¿Cómo suena hacia el barrio lo barrio? ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!